Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube El Dragón Dorado. Hoy os voy a comentar unas noticias que acabo de leer en el iPad, concretamente leyendo noticias sobre artículos sobre juguetes y demás. Acabo de encontrar un artículo sobre Mattel que decía que debido a las pérdidas que había tenido, pues que iba a cerrar todas sus fábricas en México y que iba a expedir a más de 2.000 personas, concretamente 2.200 empleados. Si recordáis, no hace mucho hicimos un video en el canal comentando el cierre de Toysara. Toysara es la gran marca juguetera, una marca icónica de Estados Unidos, pues cerraba todas sus tiendas en Estados Unidos y eso quería decir algo que creo que es importante y que es un buen tema de debate para un canal como este y es el origen de este video. Pues mi opinión concretamente, la que os voy a comentar ahora y que me gustaría que luego os rematierais en comentarios a ver qué os parece a vosotros, es que el mundo de juguetes está desapareciendo tal cual lo conocimos en nuestra infancia. En los años 50, 60, 70, incluso 80, hubo grandes líneas de juguetes. Gioe, Master of the Universe, Star Wars, Mother Man en España, Happy Man, Tente, En fin, hubo grandes marcas, Abro, Esin, Mattel, grandes marcas jugueteras que probablemente en los años 80 llegó al culmen en cuanto al mundo y a la venta de juguetes. Ya con el tema del detenimiento digital, pues las consolas, la Playstation, la Xbox, la Gamecube, pues todo este tipo de nueva incorporación en el mercado del juguete, del detenimiento realmente porque no es juguete, pues hizo que los niños empezaran ya a desplazar un poco lo que era el juego clásico, el juego en la calle, el juego con juguetes y que de ahí pasara a un entretenimiento digital, ¿no? Pues videoconsolas, como he dicho, pues la Xbox, Playstation, Nintendo, todas las Nintendos que ha habido, tanto portátiles como las grandes y de hecho creo que ha habido un paso más. Un paso más que es que una vez que ya se asentaron el detenimiento digital, pues el tema de los móviles, el tema de las tablets, ha hecho que ya los niños incluso a muy temprana edad, en vez de pedir juguetes, ya pasen a este tipo de utensilio, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Los que hemos tenido hijos, hemos visto cómo han jugado con juguete mucho menos tiempo de los que hemos jugado nosotros y cómo han pasado ya, pues aún en entretenimiento, pero ya más virtual, ¿no? No es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente y de hecho creo que es el tema de debate de este vídeo y creo que es bastante interesante, sobre todo por los coleccionistas que estamos en este canal, somos todos adultos, coleccionistas, que en su día jugamos mucho con juguete y que hoy coleccionamos porque esos juguetes tienen una importante conexión emocional con nuestra infancia y cómo los niños de hoy en día han cambiado completamente sus tonas y su forma de divertirse. Como digo, yo no creo que podamos hablar en temas de esto es mejor o es peor, es evidentemente diferente. De hecho, este canal nació con la idea de revivir una forma de entretenimiento de infancia que hoy en día ya prácticamente no existe y en el canal le da mucha importancia a lo que son los juegos clásicos de la calle, los juegos que se hacían con tus amigos en la calle, los juegos con juguete que nos tocaba, que te ayudaba a conectar con otras personas. Ya, como digo, esto ha ido cambiando en cuanto al entretenimiento y a la forma de jugar a los niños. El hecho de que Toy Sarat cerrara sus tiendas en Estados Unidos es muy, muy llamativo. Toy Sarat, como digo, fue una de las tiendas icónicas, uno de los grandes macromercados de juguete de los años 80, 90, incluso en el 2000. Líneas como Master, Gioe, Transformer, pues evidentemente ha habido incluso ediciones exclusivas, no únicamente, de Toy Sarat. Pues Toy Sarat ha desaparecido en Estados Unidos. Aún queda todavía en Europa, pero en España es un termo de Toy Sarat, pero probablemente si cierran en Estados Unidos con el tiempo es posible que también cierren en el resto de países. Mater, otra de las marcas icónicas, sabéis que Mater, pues como digo, creo Barbie o Master del Universo, cierra ahora en México, probablemente no, seguro que es por las pérdidas que ha tenido a nivel mundial, y despide a una importante parte de su plantilla. Entonces la pregunta que os hago en este vídeo, que me gustaría mucho, que comentarais en la zona de comentarios, en la zona de abajo, es cómo estáis viendo la evolución del mundo del juguete. Yo, lo que os he comentado en este vídeo es lo que pienso realmente, creo que el mundo del juguete está, no desapareciendo, porque no desaparece por completo, pero se está reduciendo a la mínima expresión, no tiene nada que ver con el mundo del juguete cuando éramos niños, pues la generación que nacimos en los 60, 70 u 80, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que la forma de entretenimiento es completamente diferente, hemos pasado de un mundo analógico, manual, a un mundo virtual, donde el entretenimiento es diferente, hablaremos también en otro vídeo sobre el tema ese, que creo que es muy interesante. Y como digo, mi opinión es que el mundo del juguete va a quedar reducido a una mínima expresión, probablemente a las primeras edades del niño, a las más pequeñas, en cuanto el niño tiene un poquito más de conocimiento, 8 o 10 años, ya salta al mundo digital, y va a quedar también como residuo en el mundo del coleccionista, como es el caso del nuestro, pero como coleccionista nos centramos en los juguetes de hace 10, 20 o 30 años, no en los juguetes actuales. ¿Vale? Entonces comento la noticia del Sierra de Matel en México, me gustaría mucho saber tu comentario, aunque de hecho este vídeo es para abrir un debate, que creo que realmente es muy interesante, me interesa mucho saber cuál es tu opinión, para hacerlo simplemente en la parte de abajo de comentarios, deja cuál es tu opinión sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo, y por supuesto si le das a un like me ayudarás a difundir el vídeo y que más personas la puedan ver y puedan entrar en este debate, y si no te has suscrito al canal, muy fácil, suscríbete, verás un icono del dragón, le pincharás en el icono del dragón, y podrás suscribirte y ver vídeos como este que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dicho, un saludo y para el próximo vídeo.